...de lo que está armando Chiche, ahí nos estamos yendo y obviamente viene Chiche pegadito con, entre otras cosas supongo que tendrá además otros temas, lo que nos anticipó antes. Son inseguros los micros de doble piso. Chiche, ¿me escuchás? Te escucho perfecto, Beto. Bueno, te dejamos el aire, mucha suerte, nos quedamos viéndote. Bueno, gracias, Chico. Es inquietante la idea. Un abrazo. Bueno, disfruten la vida, son tres días, ya pasaron dos. Chau, chau. Bueno, ahora seguimos nosotros, entonces. Esto es el comienzo de... A ver, Impacto Chiche no lo podemos presentar porque no tenemos, tenemos la barrida y todo, pero ya estábamos acá, que nos largó ahí, está Impacto Chiche. Bueno, vamos a comentarles primero cuál es la nota central del día de hoy. Sí, la cámara me sigue, obviamente. Nuestra preocupación básica es servirle a la gente. Nuestro sentido único y último para justificar nuestra presencia en los medios de comunicación es que además de entretenerlos, obviamente, además de ofrecerles muchas veces chismes y provocar cosas en la gente, la idea es servirle a la gente. Y nosotros al final de este programa vamos a servir, aunque sea un segundo a una persona para que reflexione si esto realmente sirve o no sirve, bueno, ya habremos logrado el objetivo. La idea es, ustedes lo saben, lo van a ver ahora, los micro doble piso se han convertido en el ojo de la tormenta en este verano 2007. Y la idea es que los micros de doble piso son inseguros. La que la gente tiene instalada es, bueno, pero antes no volcaban tanto, volcaban igual o no, eso no es una discusión que vamos a hacer nosotros. Junto a un grupo de ingenieros, junto a la gente de Paolini que nos ha dado una mano impresionante, la ingeniería Anderson que después le voy a explicar quién es, ahí ese señor grande que ven ustedes, uno de los ingenieros que ha desarrollado. Muchísima gente se ha movilizado para lograr esta prueba y obviamente la gente de Turismo La Plata que nos ha cedido los micros para una prueba de alto riesgo. La idea es probar si estos micros son o no seguros, para lo cual los vamos a volcar, ¿sí? La idea de volcarlos es precisamente ver en qué punto son frágiles y son realmente inseguros estos micros. La movida es una movida que es prácticamente medio canal, algunos dicen que movilizamos todo el canal. Si la cámara nos sigue, vean, acá está todo movilizado, sí, es cierto, hemos por lo pronto sacado, borrado la plena de estacionamiento, pero para que vean que no somos improvisados y no nos acusen, bomberos, está todo previsto, tenemos los bomberos firmes y listos como corresponde para que todo esté cubierto. Si me acompañan por acá. La idea es que las grúas trabajen, una, para desarrollar el peso que equivale a la velocidad que va a llevar el micro. Pero nosotros vamos a simular, después les vamos a explicar, una velocidad de 120, el máximo riesgo es el micro a alta velocidad. Si un micro va a 90 kilómetros por hora, en una curva de 60 grados, es probable que no les pase nada. Lo único que no vamos a poder medir nosotros y vamos a explicar, obviamente, es la reacción humana. Es decir, uno puede salvar muchas situaciones por lo que es la capacidad o la falla de un humano que lo maneja. Pero eso, en matemática, no lo puede calcular nadie. Lo podemos asignar de este modo. Un 2 por mil, 2%, lo que usted quiera es falla humana, lo sacamos del costado. Si vuelcan 100 micros, sabemos que dos volcaron a lo mejor por falla humana. Pero el punto es, ¿realmente el vehículo es seguro o no es seguro? Eso es lo que vamos a probar. Tenemos también la ambulancia, tenemos los médicos, para que no haya ningún tipo de riesgo. Porque la prueba es de riesgo, porque estamos manejando equipamiento de alto riesgo como este que ustedes ven. Acá lo tenemos. Y allí, en esa cabina, en esa cabina donde después vamos a estar, vamos a desarrollar exactamente el corazón de la prueba. Que es de ir simulando en velocidad, o sea, en toneladas de presión, vamos a simular la velocidad que van a llevar los micros y las condiciones en una curva. De 60 grados, cuando va el micro a 90, velocidad permitida, cuando va el micro a 100, cuando va el micro a 110 y cuando el micro puede llegar a 120. Si ustedes me acompañan, porque esto es importante que lo veamos juntos, quiero mostrarles lo siguiente. Bueno, esta base después les explico qué significa y qué es lo que está simulando. Todo esto está estudiado técnicamente. La idea concreta, esta es zona de riego, hay que ponerse casco acá. Bueno, acá, cuando este micro tenga la rueda en 30 centímetros, técnicamente dicen que un micro está volcado con 2 centímetros de inclinación. Este micro pesa con carga 30 toneladas, 30 toneladas, 30 mil kilos. Entonces la idea es, si despegara 2 centímetros del piso del micro, técnicamente está volcado. Pero nosotros, para que usted ejemplifique realmente cómo va a ser esto, vamos a tener que lograr que esté entre 15 y 30 centímetros volcado para precisamente salvar esta base. En ese caso, el micro estaría técnicamente volcado y vamos a probar cuán seguro es. Pero les pido que me acompañen por lo siguiente, miren. La idea es completarlo con la prueba de los micros de un piso o piso y medio. Este micro que ustedes ven acá, este es el de dos pisos. Acá está el de micro, que vamos a hacerlo seguramente mañana. Ahí está. No es tanta la diferencia. En este caso, la diferencia es apenas de 40 centímetros. Las especificaciones técnicas son estas. El micro este que ustedes ven acá, el de doble piso, mide exactamente 27 toneladas, 4 metros 10 y 2,60 de ancho y largo 14 metros 20. Y ese que es de un piso, ese que es de un piso, aunque les parezca mentira, mide apenas exactamente 40 centímetros menos. No hay una enorme diferencia, ¿sí? Así que la diferencia no es muy grande. Ahora bien, la historia es la siguiente. ¿Son inseguros? ¿No son inseguros? ¿Por qué nace esta prueba? Esta prueba nace por la realidad de un verano, yo diría, muy caliente y de alto nivel de riesgo, ¿sí? Lo que ustedes van a ver ahora es una secuencia donde les vamos a contar exactamente este verano lo que pasó desde el primero de enero a las últimas, a los últimos días, con el protagonismo de micros de doble piso, ¿eh? Las micros de doble piso, que obviamente son muy confortables. Ahora vamos a ir a uno de ellos. Pero primero ustedes vean por qué nace esta prueba y por qué en Impacto Chiche queremos probar definitivamente si hay un alto nivel de inseguridad. Cosa que les recomiendo que vean en el tape que vamos a presentar ahora. Es un detalle. Miren este detalle que no es menor, ¿eh? Yo les pido por favor. Este micro tiene eje 1, 2, 3 y 4 ejes. Yo les recomiendo que miren en el tape cuántos de los micros volcados tienen esta misma cantidad de eje. ¿Sí? Traten de verlos y en algunos casos lo van a poder observar. Porque es un dato que no es menor. Aparentemente esto que es una generación anterior tiene características más seguras de lo que habitualmente tienen los micros de doble piso. Este tiene doble piso, generación un poco más antigua. Pero les recomiendo que miren dónde nace esta experiencia de Impacto Chiche. Esta experiencia nace precisamente en esta crónica trágica de este verano 2007. Yo los espero nuevamente ya dentro del micro para que vean cómo vamos a simular todas las características que tiene un micro en funcionamiento. Sus pasajeros, el peso de sus pasajeros y el equipaje. Vamos a ver entonces la crónica de este verano 2007 con el protagonismo triste y trágico de los micros de doble piso. Gracias. 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 ...en este micro. 52 pasajeros van arriba. Este micro obviamente lo que tiene es tripulación completa, ¿sí? Los dos choferes están incluidos en el piso y acá estamos todos los pasajeros. Los pasajeros, ustedes verán, son simulación de 60 kilos cada uno de los pasajeros, ¿sí? Para que ustedes tengan idea cómo funciona el pasajero, tiene el peso exacto del promedio de los pasajeros, ¿sí? Y después vamos a ver, acá tenemos los 62 pasajeros ubicados. Los micro, la verdad, yo nunca había ido en un micro doble piso. Es bastante confortable, tiene una salida de emergencia acá arriba, como ustedes verán. Acá están todos los pasajeros. Esto es lo que van a hacer, digamos, los que hacen el peso del pasajero. Si la cámara me va recibiendo por acá, ven pasaje completo, ¿sí? O sea que nada está improvisado ni siquiera simulado. El peso de ciertos equipajes de mano está acá distribuido también en la misma cantidad equivalente al peso que nosotros tenemos en el micro. O sea que no hay un solo parámetro de este micro alterado, ¿sí? Me voy a ir para abajo. Antes de irme para abajo, yo le quiero decir que, a ver si me acompaña con un tape para poder bajar, que es cuando, el tape número 2, cuando llegan aquí los micros al patio de los estudios de Canal 9. Así yo me puedo ir acomodando y mostrando los otros detalles. Vamos con el tape número 2, por favor, señor director. Martes al mediodía están ingresando los micros que van a participar de la experiencia en vivo de Impacto Chiche. Un micro doble piso, un ómnibus de un piso, dos grúas, más de 60 personas trabajando en la producción, 10 cámaras, técnicos e ingenieros para realizar por primera vez una experiencia inédita en televisión. Bueno, ustedes ya vieron, ya llegaron estos micros, arriesgada la tarea y la función de quién ha prestado estos micros, porque a partir de ese momento el hombre entró a rezar, entró en una zona absolutamente de riesgo. Pero bueno, esta estructura que ustedes ven acá, tiene una razón de ser. Acá estamos en zona de seguridad, vamos a ponernos el casco para respetar las reglas que nos exigen las ART. Yo les explico lo siguiente. Esta base lo que va a hacer es simular, concretamente, una situación del micro. Esta base va a recibir un peso determinado, ¿sí? Ese peso es el que equivale a distintas velocidades y a una circunstancia siempre en una curva de 60 grados. Ahora, yo les explico lo siguiente. ¿Saben qué tengo acá? Lo tengo como prueba. Miren todo esto, ¿ven? Estudios de dinámica, de todo lo que ustedes quieran. Siete estudios de ingeniería trabajaron en la relación medida, peso, potencia, todo. La última que elegimos es esta, ¿sí? La que elegimos nosotros para que vean ustedes cómo hemos trabajado con seriedad y con preocupación para que esto se parezca a la realidad, ¿correcto? Porque si no, obviamente, un juego de simulación. Yo les aclaro lo siguiente. No se hace esto habitualmente con los micros. Los micros se prueban en escala, o sea, en chiquitito a veces, en un banco de pruebas con otras características. Esto no lo hacen las fábricas ya por el estilo. Pero nosotros finalmente hemos llegado al desarrollo de esta, de esta estructura y de esto. ¿Esto qué es lo que simula? Concretamente acá está, adaptado. Peso de este micro, ¿sí? Con carga completa, porque además tenemos hasta el equipaje, ¿eh? Les aviso que tenemos el equipaje. Si la cámara me acompaña, con peso completo el micro tiene 30 toneladas, ¿sí? 30 toneladas desplazadas de un determinado modo, obviamente, generan una masa equivalente. A ver si podemos abrir el porta equipaje. Pero bueno, no sé si lo podemos abrir o no. Sí, acá tenemos un porta equipaje, ¿eh? Para que vean que está todo, todo previsto. A ver si vamos a ver. No, no sé. No me importa. Lo vamos a ver después. Acá. No, acá lo podemos abrir porque se cae todo. No importa. Después lo vamos a mostrar. Pero lo que quiero que sepan es que, fíjense ustedes, todo el desarrollo este, kilogramos, kilómetros por hora, todo está estudiado. Y ese es el sentido de esa base, ¿sí? La idea es concretamente, y estamos haciendo los ajustes finales porque este tema no es sencillo. Estamos haciendo los ajustes finales para que se desarrollen las mismas condiciones que se desarrollarían en una ruta. Ruta 2, por ejemplo, curva de 60 grados y de allí arriba vamos a ir dándole la presión necesaria y las toneladas necesarias para equiparar este efecto que es el que nosotros estamos buscando, ¿sí? Nosotros tenemos que lograr volcar este micro. Les insisto, técnicamente, dos centímetros que tuviera el micro por encima, él técnicamente se considera un micro volcado. Entonces, nosotros vamos a tratar de saltar esos dos centímetros porque tenemos esta base y ahí tendríamos que lograr no cuatro, sino por lo menos cuatro veces más, no menos de 10 centímetros. Y ahí, técnicamente, sí el micro está volcado. Pero eso se va a generar, obviamente, cuando veamos la experiencia y nos trepemos a esa zona donde vamos a ver, por supuesto, cómo funciona. Les quiero mostrar toda la gente que ha trabajado en esto, muchísima gente está trabajando en esto. Tenemos, además, visitas que tienen que ver, toda esa gente está dedicada a, básicamente, que usted entienda lo siguiente. Nuestra preocupación es que usted, si va a subirse, sepa cuán seguro es y, además, sepa si realmente usted está corriendo riesgo. Riesgo hay siempre, en cualquier tipo de situaciones. Riesgo hay permanentemente. Cuando uno sale a la calle, tiene riesgo. Ahora, el tema es el siguiente. Concretamente es esto. Esto es una cuestión de elemental información. Si a usted una compañía de micro, y una compañía de micro, ¿sí?, le ofrece llevarlo en cuatro horas y media a Mar del Plata, vamos a poner un trayecto de cuatro, de cuatrocientos kilómetros, que sería lo lógico. Si a usted alguien le ofrece eso, usted sabe que ese micro no puede ir a menos de ciento y pico de kilómetros por hora, porque tiene sus paradas, tiene que pasar por el peaje, es elemental. En realidad, un viaje a Mar del Plata, en un micro a noventa kilómetros por hora, como mínimo, como mínimo, tiene que durar entre cinco horas, cinco horas y media. Si no, el micro va a una velocidad que no le corresponde. Estos micros tienen velocidad máxima de noventa kilómetros por hora, ¿correcto? Lo quiero invitar nuevamente a que ustedes verifiquen cómo estamos trabajando. Mientras tanto, si me pueden ir preparando, por favor, el tape donde empieza a armarse esta estructura. Antes de mostrarles la estructura, yo quiero ver el tape de cómo se arma esta estructura. Así que si, por favor, me ponen en el control el tape número tres, por favor. Martes al mediodía, fuimos a San Fernando, un taller donde van a realizar las superestructuras que necesitaremos para poder hacer nuestra experiencia. Después de tomar las medidas y hacer los cálculos exactos, realizaron el diseño en una computadora. Y con las cargas que el ingeniero Ander resolvió, las volcamos en un programa de cálculo, verificamos que esta estructura verifique, sea resistente para tal fin, y luego las volcamos en un programa de dibujo y resolvimos el dispositivo final. Luego de las evaluaciones, se llegó a la conclusión que la construcción iba a ser compleja. Dada la poca altura que hay entre el faldón y el piso, tampoco podíamos poner una estructura muy grande. Tuvimos que hacer un apoyo sobre un chapón en el centro para bajar a la mitad la carga del lateral y poder, de esa forma, con una estructura más ligera, más liviana, de menores dimensiones, poderlo levantar, elevar. Bueno, la estructura es esta precisamente que se ha desarrollado. Acá están los enganches para que precisamente la grúa después ejerza la presión. Que en la traducción, queremos aclarar para que esto quede perfectamente determinado. Porque va a empezar la polémica de los ingenieros. Nosotros tenemos que reproducir, ¿sí? Quiero mostrar para que ustedes sepan sobre qué base hemos trabajado. Lo que vamos a reproducir exactamente es la situación que antes les mostramos. ¿Sí? Déjenme encontrarlo. Esta situación que es la que se produce siempre antes de un vuelco de un micro. ¿Sí? Se tienen que dar una serie de presiones sobre lo que se llama la vela, que es la altura, y ahí se produce. Esto nosotros lo estamos traduciendo en el tonelaje que precisamente vamos a desarrollar. Esta es la base que se armó para esa estructura y es la que, ven, llegamos hasta acá. Se acompaña la cámara. Se repite exactamente en esta misma zona. De ese modo, todo, todo, absolutamente todo, el tramo del micro está cubierto y está equiparado y equilibrado todo el peso. Así que en ese sentido no hay duda. Quiero que me acompañen también porque testigos de esto van a ser Mario Caligari. Mario Caligari es representante de la Unión de Trabajadores Automotores. Son los choferes. ¿Cómo te lo hacen? Son los que a veces es la falla humana, ¿no? También lo que puede pasar. Nosotros no descartamos eso. La falla humana. Existe en todos los ámbitos de la falla humana. Pero, en general, si vos tomás en cuenta que estas unidades recorren alrededor de 2 millones y medio de kilómetros diarios. Sí. Y en el año transportamos alrededor de más de 50 millones de pasajeros. Y la pregunta que se debe hacer, al menos a mí, que soy representante de los trabajadores, es si los podemos conducir. Obviamente la preocupación de Caligari, independientemente de la seguridad de la gente de la UTA, de los millones de kilómetros de automotor, que son los choferes, la idea es también los pasajeros. Digamos, esto es una responsabilidad, porque muchas veces tienen que incluso tener condenas el chofer si comete una falla humana. O sea, que está en riesgo incluso la libertad de los choferes cuando se comprueba una mala maniobra. Daniel Millassi, que es representante de la Cámara de Empresarios del Autotransporte. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo le va? Y Verdeguer, que representa a los de larga distancia. Acá están, digamos, los que transportan a larga distancia. Ellos van a ser testigos de la prueba. Obviamente, ellos también quieren que la gente llegue segura, supongo. Pregunto, a Barbel Plata, usted que es especialista en larga distancia, ¿cuánto puede tardar un micro a una velocidad de 90 kilómetros por hora? En realidad, eso está perfectamente determinado. Está tardando 6 horas. 6 horas. 6 horas. Pregunto, le pregunto a usted, usted es colectivero también, alguna experiencia tiene. Sí. ¿Hay micros que llegan en 4 horas y media? Hay algunos micros. Hay algunos micros que ya han faltado. Si llega a 4 horas y media, ¿a qué velocidad tiene que ir? Una velocidad promedio de 90, que supera los 100 kilómetros por hora. A velocidad 90, pero supera, tiene que llegar a 110 para tener una promedio de 90. Algo más de 100. Algo más de 100 kilómetros por hora. Mario Caligari. Es el hombre que tiene que garantizar que los micros lleguen a través de sus choferes. ¿Hay empresas que exigen llegar a Barbel Plata en 4 horas y media? No la conozco. No la conozco. No la conozco. Si la hay, no la conozco. Pero hay empresas que llegan a 4 horas. Me parece que es una barbaridad eso. No hay posibilidad. No hay posibilidad. No hay posibilidad. No hay posibilidad. No hay posibilidad material de que una unidad llegue en 4 horas y media. ¿Cinco? No conozco. ¿Cinco? Más. Un poco más. Un poco más. Un poco más. Van a más velocidad de la que permitían a muchos choferes. Eso se sabe. En algunos casos... Lo sufrimos todos en la ruta. Usted va en la ruta, lo sufre también. Sí, sí, sí. Hay tipos que van a cualquier velocidad. Pero no es genérico. Esto hay que tenerlo muy claro. Nosotros no queremos que nada sea genérico. Esto hay que tenerlo muy claro. Porque si no, creamos una psicosis de todo esto y realmente no es así. Creo que si nosotros apuntamos a una cuestión de seguridad, debemos apuntar, por supuesto, al tema de la velocidad, al tema de la alcoholemia, al tema de la ruta. Y empezar a construir una educación y al descanso de los choferes. Y al descanso de los trabajadores. Estos micros, nosotros cuando desarrollamos esta estructura y todo este estudio que se hizo finalmente, ven acá está la estructura, el desarrollo, los ingenieros trabajando. Lo que nos dijeron concretamente es, acá hay un problema. Nosotros podemos medir todas las... Hacer la matemática que ustedes quieran, geometría, subimos, bajamos, todo. Lo que no podemos medir es la falla humana, la capacidad humana. Porque la capacidad de reacción, el reflejo de un chofer, es la clave a veces de un accidente. Una falla en el reflejo, una copa de más que ha tomado, una hora menos de sueño, ahí es donde está el problema. ¿Cuántas horas tiene que descansar un chofer antes de subirse a un tren micro? No menos de 12 horas entre jornada y jornada. No menos de 12 horas. Hace 12 horas de trabajo y tiene que descansar 12 o hace un viaje mínimo. 12 horas. En general, ¿con cuánto a veces tienen que... ¿Con cuántas horas de descanso salen? Las empresas deberían respetar. Deberían respetar. Deberían respetar. En algunos casos no se respetan. No se respetan. Vamos a volver acá. Ellos van a ser testigos, obviamente, de todo este procedimiento. Y la clave es, tal cual lo ha dicho nuestra preocupación, insisto, toda esta experiencia, todo este despliegue tiene como único destinatario el saber cuán riesgosos son. Porque todo es fácil decirlo. Hay un diario, que incluso ha hecho un estudio, supuestamente un diario importante, serio, que dijo que hicieron esta prueba. Esta prueba no la hizo nadie, porque en realidad la prueba hay que hacerla físicamente. Claro, la hicieron en proyección matemática. Yo no sé si lo hicieron. La hicieron en proyección de computadora. Esta prueba no la hizo nadie. ¿Tiene su riesgo, a ver, polémica, representa o no representa realmente la... Y bueno, veremos. Eso sí, obviamente, nosotros tratamos que representen y estamos avalados por un grupo de ingenieros de altísimo nivel. Todo el corazón de esta prueba se va a hacer acá arriba. ¿Puedo subirme ahí, joven? Uno tiene experiencia en esto, así que por favor, si habremos subido... ¿Acá se puede tocar o no? Sí, esta. Bueno, esta no se puede tocar. Esta es la que desarrolla la carga. Acá está el corazón de la prueba. ¿El joven, su nombre? Carlos. 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 Acá todos los que mandan se llaman Carlos. Ustedes tienen que ver lo que es el despliegue de lo que significa el trabajo de esta gente. Recién nos decía uno de los representantes que hay dos Carlos, en realidad. Hay un Carlos abajo, un señor gordito que ustedes van a ver ahí, que es el capataje. Entonces, y Carlos es el que maneja la prueba. La clave es que una sola persona en un operativo de esta característica es la que da las órdenes, y es el Carlos de abajo. Una sola persona es interlocutora. Hay 40 personas acá trabajando, pero una sola es la que tiene que dar las órdenes, porque si hay dos que dan órdenes, nos caemos de todos lados. Acá vamos a desarrollar la potencia, ¿sí? Vamos a ir traduciendo en toneladas de arrastre lo que nosotros hemos medido, ¿correcto? Y equiparando la velocidad. Ustedes pueden medir exactamente ahí cómo van llegando las toneladas. Después si una cámara, a ver si la cámara... Si subís un poquito más con la... Teddy, ¿lo ves acá? Y subís con la... ¿Lo estás viendo? Ah, acá está viendo la otra cámara atrás, ¿ves? Acá está representado las toneladas. Ahí estamos en cero. Cero. Cuando empecemos a levantar, va a empezar a subir. Sí. Y nos va a cantar exactamente lo que está levantando la máquina en ese momento. Y después ya tenemos que fijarlo por dos. Por dos. En este cero... En este momento la grúa no está levantando absolutamente nada. Y cuando empiece a desarrollar la presión, la presión, aclaro, vuelvo a insistir, está tomado del siguiente modo. Traducimos en toneladas, ¿sí? En toneladas de presión ejercida con esta grúa que está manejando Carlos, traducimos exactamente velocidad, ángulo de curva, es una curva de 60 grados y un viento en la ruta 2 de 60 kilómetros, porque le pusimos un viento como un elemento anecdótico, ¿sí? El viento, les aclaro lo siguiente, que esto es otra conclusión de los ingenieros, el viento jamás puede volcar, jamás puede volcar un micro de BNP, aunque tenga 200 kilómetros por hora, no lo vuelca. Todas esas que dicen que el viento lo vuelca, todos los estudios muestran que es imposible volcar un micro de esa característica solo con el viento. Tendría que ser un tornado de esos impresionantes, que se lo chupe o una abducción marciana directamente. Así que Carlos, bueno, en un ratito cuando estemos todos listos, vamos a volar. Yo le voy a pedir mientras tanto que me cuenten desde el control cómo armaron ustedes los pasajeros, porque nosotros armamos los pasajeros con peso y con la ropa de vida, por favor. Gracias. Bueno, sin solución de continuidad quisiera que ustedes me den ahora el armado de también en el equipaje para que prueben, digamos, cómo nosotros llegamos a simular exactamente el peso total de este micro. El micro, recuerden ustedes, que en condiciones normales pesa entre 24 y 25, 26 toneladas. Con su carga completa, esto es 62 pasajeros, más el equipaje calculando 10 kilos por persona, llega a pesar alrededor de las 30 toneladas. Podemos ver cómo se completó la carga de este micro. Gracias. Tenemos que agradecerle, obviamente, a todo, a todo el equipo del canal. La verdad se han puesto a disposición de manera increíble, porque hubo que completar muchísimas cosas, seguros, seguros para el evento, seguros de vida, seguros para los micros. Por ejemplo, todo se ha movilizado, la gente de utilería que ha trabajado, los cámaras, los directores. La verdad que no es, digamos, esto es lo que siempre nosotros destacamos de lo que pasa en la televisión cuando hay entusiasmo y cuando hay ganas. La movilización fue total, nadie retasheó su colaboración, nadie dijo no, y todo el mundo está trabajando hasta cualquier hora. Y la verdad que esto era muy complicado de llevar. Cuando planteamos la idea, mucha gente nos miraba diciendo, están locos, pero se puede, se puede, se puede, se puede, se puede, se pudo y acá estamos. Así que, de ese modo fue que también colaboró, obviamente, nuestro amigo, nuestro querido amigo Horacio Paulini, que puso a su disposición, puso a su disposición nuestra una estructura impresionante y una calidad técnica. Llegaron también aquí a este patio, ya totalmente vacío, con los dos micros, nada más llegaban las grúas. 4 de la tarde están ingresando las grúas que van a participar de nuestra experiencia. Van a levantar la mitad de lo que pesa este micro cargado con 63 pasajeros, más las valijas, unas 15 toneladas, según nos han dicho los técnicos que están colaborando para hacer esta experiencia. Yo quiero que sigan este detalle. La clave de esta prueba, yo quiero que lo entiendan claramente ustedes, es respetar las especificaciones técnicas que nos han pedido para que tenga sentido esta prueba, para que usted sepa exactamente cuál es el nivel de riesgo que tiene. Acá hay un punto importante y ahora ustedes van a ver por qué, porque le vamos a mostrar nuevamente un tape, que es el que probablemente usted no vio, que es cuando empieza esta nota. Esta nota empieza en este verano cuando todo el mundo decía, ojo, los micro doble piso se caen. Primera razón, que se caen los micro doble piso, que vuelcan. El parque en estos momentos de larga distancia es prácticamente todo doble piso, es una cuestión lógica, si el 90% doble piso, hay un 90% de posibilidades de que todo lo que tenga riesgo sea eso. Pero miren ustedes este detalle. Un eje, cuando nosotros hablamos con los choferes, yo les cuento lo siguiente. Nos decían, un eje, otro eje, ¿sí? Vengan acá y síganme. Otro eje, y otro eje. Me dijo, estos micros son involcables, me dicen los choferes. Bueno, ahí está el Carlos que manda, ven. Ese es el Carlos que manda. Este es el Carlos con el micrófono. Este es el Carlos del Capanta, vení Carlos. Este es el que manda toda la operación. Usted es el único que da las órdenes. Así es el sistema de trabajo. Uno solo da las órdenes. No es como acá, que todo el mundo da órdenes y todo eso. Nos vamos a aprender de usted, Carlos. Bueno, está todo seguro, ¿no? Está todo tranquilo. Todo tranquilo. Usted está tranquilo. Bueno, vamos a hacer la operación. Carlos es el único que puede dar las órdenes y Carlos la va a dar. Queremos nuevamente, entonces, teniendo en cuenta este tema, que ustedes miren detalladamente, precisamente lo que les decíamos antes. Miren estos accidentes, la recurrencia de los accidentes y observen qué tipo de micros son los que volcaron. Gracias. 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 Bueno, no crean ustedes que solamente nosotros tenemos el patio para trabajar. También tenemos una escenografía y tenemos algunos detalles que es importante que lo conozcan, porque tienen que ver, obviamente, acá estamos entrando a nuestro estudio. Así que sí, la cámara le acompaña. Cuidado con los cables, muchachos. ¿Ves que no ven tan rápido? No tiren nada, no rompan nada. Mirá cómo van corriendo. Qué barba. Bueno, tenemos una escenografía. No crean que somos pobres ni nada por el estilo, somos gente normal, tenemos escenografía. Esto es la escenografía de impacto chiche. Hoy la terminamos, en realidad. Y tenemos a la... En nuestra prueba llegaron también, bueno, llegó la estructura, que también fue todo un tema, el desplazamiento de esa estructura que hace que se simule exactamente cuál es la situación que va a sobrellevar el micro en el momento del vuelco. Vamos, por favor, hacia afuera. Y vemos con el tape, por favor. Estos son los hierros que forman la superestructura que se estuvo armando durante todo el día de ayer en San Fernando. Ahora lo irán armando debajo de nuestro micro de dos pisos para luego sí dar inicio a nuestra experiencia inédita en televisión. Bueno, estamos nuevamente, ya presentamos obviamente parte de lo que es nuestra escenografía, que estamos ahí todavía ajustando algunos detalles. Y en pocos minutos más, en segundos, yo le diría, vamos a comenzar la prueba. Usted va a poder ver en vivo, ¿sí? Vivo, directo, aquí no hay nada grabado, acá no hay ningún tipo de posibilidad de simular ninguna situación. Usted va a ver exactamente el nivel de riesgo. Quiero que me acompañen nuevamente para que vean toda la estructura y la prueba que posteriormente, esto lo vamos a tener que hacer mañana, se va a hacer con el micro. Pero es muy poca la diferencia de altura, por eso también hay que tener todo en cuenta una cuestión de marketing, ¿sí? Porque se empezó con el micro de dos pisos, pero los de un pisos no son tanto más bajos. Así que, si por favor la cámara me ayuda a recorrer todo el contorno del micro, para que ustedes vean cómo está preparada esta prueba, ¿sí? La explicación de la... A ver, ustedes van a ver que acá hay una especie de... Esto no sé cómo llamarlo, pero es como un eje volante, ¿sí? Que es el que va a sostener todo el peso del micro a través de la grúa. Y por encima, ven que hay unas ligas, una especie de cuerda gigante. Vengan por acá, lo van a ver. Esto es lo que garantiza... Acá, esto es lo que va a garantizar que el micro no vuelque del todo. Porque mientras una grúa le da la fuerza simulada de la velocidad más el viento, más el ángulo de la curva, otra grúa lo está tomando al micro por el otro lado. Porque si no, este micro caería en un segundo. Es decir, técnicamente va a estar volcado. Lo que pasa es que a través de estas correas lo están sujetando del otro lado. Como ustedes verán, van por adelante y por atrás. Acá lo tienen. Y de este modo, el micro va a ser sujetado para que no se produzca el vuelco total del micro. Nosotros ya estuvimos adentro del micro. Vimos cómo es la estructura. Acá les muestro la parte de abajo que no la vieron. Acá están todas las personas representando cada una su peso. 60 kilos. Ese es el peso de cada uno de estos damis. Para que ustedes sepan que acá no hay absolutamente nada. Más, obviamente, el equipaje que no les puedo mostrar. Yo lo he visto en el tape. Pero que acá está también con el peso exacto que tiene. Calculando un promedio de 10 kilos de equipaje por pasajero. Dos horas antes del comienzo de esta prueba. Que es cuando yo en realidad terminé la radio. Miren para acá. Estaba pasando esto aquí en Canal 9. Ocho y media de la noche. Faltan dos horas para poder empezar a vivir la experiencia de Impacto Chiche. Con un gran despliegue por parte de Canal 9 que incluye 60 kilowatts de luz, 10 cámaras, una Steadicam, una Shimmy, una cámara dentro del micro para poder registrar qué es lo que ocurre. Dos cámaras testigo fuera del micro aquí en la playa de estacionamiento. Y un helicóptero que va a poder ir registrando todo lo que va pasando en este minuto a minuto de nuestra experiencia. Bueno, antes de que yo me monte en la grúa junto al operador, Carlos, quiero mostrarle que la altura de este micro de dos pisos no es tanto más alto que este. Son 40 centímetros en este caso la diferencia. No es tanto más alto. Así que, consideren que no hay una gran diferencia, pero la diferencia, ¿dónde está? En que este tiene tres ejes y el de doble piso tiene cuatro ejes. Hay, hay, y esto es un tema que vamos a discutir después con los empresarios, hay micros que tienen doble piso y tres ejes. Eso es un tema muy importante a tener en cuenta. Un micro con cuatro ejes tiene más estabilidad que un micro con tres ejes. Esto tiene tres ejes. ¿Sí? Ahora, si usted a este micro con tres ejes le pone 40 centímetros más, también es un tema que hay que tener en cuenta. Si me acompañan, nosotros vamos a subir a la grúa y vamos a empezar la operación tal cual lo señalaron los ingenieros que nos asesoraron esta prueba. Y vamos a ver, técnicamente, si el micro logramos volcarlo o no. La idea es ir desarrollando velocidad en un ángulo de curva de 60 grados, velocidades de riesgo. La primera velocidad es de crucero, 90 kilómetros por hora. La segunda velocidad es 100 kilómetros por hora. La tercera velocidad que le vamos a poner es 105 cuando ya excede lo que significa un sorpaso a otro vehículo más lento. Y por último vamos a llegar a la zona de prohibición que son 120 kilómetros por hora que es directamente. Tomar una curva de esa velocidad, que a veces lo toman, es sencillamente... A ver, no tiene por qué volcar necesariamente. Lo que pasa es que su capacidad de reacción y la capacidad de maniobra que tiene a esa altura, con un auto a veces un poquito más alto que en lo normal, cualquiera que entre en una curva de 120 kilómetros por hora, en una curva de 60 grados, sabe que le cuesta dominar. En una 4x4, que son un poquito altitas nomás, ustedes saben que a 120 kilómetros por hora es muy difícil dominar. Imagínense lo que es un bicho de estos de 30 toneladas de desplazamiento, es una cosa realmente imposible. Si me acompañan, vamos entonces con el otro Carlos. Carlos, ¿podemos subir y empezar la operación? ¿Está todo en orden? Bueno, entonces vamos a empezar la operación. Lo voy con ustedes. Vamos a empezar la operación. Bueno, está la cámara acá ubicada, ya la que corresponde a esta parte, para ver la cosa en orden. Carlos, entonces, las indicaciones que tenemos son las siguientes. Vamos a arrancar a 50 kilómetros por hora, 50 kilómetros por hora, 60 vamos a ponerle, a ver cuánto equivale eso en la tonelada, a ver qué movimiento tiene el micro. ¿Sí? Perfecto. Arrancamos. A partir de este momento empezamos a ejercer la presión. Usted lo va a ver porque acá se va a transferir en estos números la presión que vamos a ejercer. Esto es traducido en toneladas. Ahí estamos ya subiendo. En esos momentos, en esos momentos, espera, a ver cuánto estamos. 2.000 kilos. 2.000 kilos. Estamos en 2 toneladas por 2. En realidad son 4 toneladas. Porque ejerce una palanca, no estamos levantando directo, estamos haciendo palanca. Una palanca, o sea, estamos manejando normalmente. Exacto. El micro no se ha movido, como ustedes ven técnicamente, el micro no se movió. Vamos a ir a 90, a ver si podemos lograr estabilizar el micro. Todavía lo tenemos estable, el micro. Estamos yendo a 90 kilómetros por hora, tomando una curva de 60 grados, con un viento lateral de 60 kilómetros por hora. 3 toneladas. Estamos en 3 toneladas 200. Estamos en 6 toneladas y media, en realidad, técnicamente 6 toneladas y media. 6 toneladas y media a 90 kilómetros por hora. A ver, vamos a ver si podemos ponerlo en 100 kilómetros, que es transgrediendo un poco, 100-105 kilómetros por hora. Ahí vamos. Ahí estamos en... 4.900. 4.900. No, 4.500. No, no, 4.900. O sea, estamos en casi 10 toneladas. 9.800. 9.800. Casi 10 toneladas. Ahí estamos ya a 100 kilómetros. 100 kilómetros. A 100 kilómetros por hora. Volvemos a insistir. Técnicamente son 100 kilómetros por hora estos micro de 30 toneladas aproximadamente. ¿Usted lo puede medir ahí en el contador cuánto está pesando el micro en estos momentos? No. Lo que estoy levantando es... Lo que está levantando es... 9 toneladas. 9 toneladas. 9 toneladas es lo que está levantando. Ahora vamos a... ...tragredir totalmente. ¿Estamos en 105 kilómetros? No. Vamos a ver... ¿Podemos llegar a 120 kilómetros por hora? Vamos. Ahí... Ahí se está desplazando. Ahí se está desplazando. Espere, a ver, ¿en cuánto? En 11... A ver, ¿podemos seguir? Técnicamente... A ver, necesito 30 centímetros de separación. ¿Podemos llegar a 30? A ver, espere. Yo necesito llegar a 30 centímetros exactamente, que es lo que técnicamente significa... No, 30 centímetros de la rueda, la rueda, la rueda, necesito 30. O 20, por lo menos. Ahí estamos en 20. Paremos ahí. Esto, técnicamente, el micro ha volcado, ¿sí? ¿A qué velocidad estábamos? 120 y pico kilómetros. 125 kilómetros. 125 kilómetros. Señor. Concretamente, a 125 kilómetros por hora, ¿sí? 125 kilómetros por hora. En una curva de 60 grados, en una maniobra sin demasiadas precisiones, el micro está técnicamente volcado, ¿sí? Estamos a 20 centímetros exactamente. Ahí tienes. 20 centímetros. 20 centímetros exactamente. Esto significa, en principio, después cada uno sacará sus conclusiones, lo que queda claramente demostrado. Es decir, podemos ir del otro lado a ver cómo está. Déjenmelo ahí, por favor. Podemos ir del otro lado. Bueno, ustedes lo ven acá, la inclinación, obviamente. Este micro está, veamos, apenas en un minuto más y nosotros seguimos y no tiene las lingas estas que lo toman. El micro está absolutamente volcado, ¿sí? Acá está. Acá está. Volcado el micro. Quiere decir lo siguiente. A 90 kilómetros por hora desarrollamos muchísima presión. El micro no volcó. A 125 kilómetros por hora le ejercimos una presión de cuántas toneladas, Carlos? ¿Cuántas toneladas le habíamos puesto arriba? ¿Del micro? A ver, no, no. A ver cuántas toneladas desarrollamos porque es importante eso, para sacar después las conclusiones. ¿Cuántas toneladas tuvo que desarrollar? 5.400 kilos. 5.400 por 2. Por 2 son 10.800. 10.800 kilos. Exacto. Eso es la presión que ejerce precisamente. El nivel de error que tiene precisamente este tipo de vehículo es un nivel de error bajo en cuanto a que obviamente tiene resistencia. Pero claro, que a 125 kilómetros por hora no hay garantía de que salga indemne de una curva. Esto es lo que produce precisamente el efecto. ¿Eso de goma qué es? ¿Un chicle? Un chicle. Un chicle nada más. Pensé que era la goma que se había derretido. No, no, no. Ahí tenemos los 20 centímetros, que es lo que nos exigieron a nosotros los ingenieros que teníamos que despegar el micro sacando, restando. ¿Cuánto tiene esta base? 50. 5 centímetros. 5 centímetros. O sea que teníamos técnicamente en 2 centímetros, les aclaro lo siguiente, 2 centímetros significa microvolcados, ¿sí? 2 centímetros imposibles ya de sostenerlo. Todas las cálculos de estructura que hicieron, miren que acá tienen 5 centímetros, bueno, tienen que levantar. Hay que desarrollar mucha fuerza para volcarlo. Y uno dice, pero tan frágil parece. No, 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 no es tan frágil. Estamos hablando de 125 kilómetros por hora desplazando este monstruo de 30 toneladas, digamos. A una velocidad que obviamente los motores lo dan. Por eso están hablando ahora de reducidores de velocidad. Están hablando de muchas cosas. Yo le voy a pedir a los, a Millazzi, a Verdeguer y a, por favor, Caligari si pueden venir. Porque acá está la clave de esta historia. Lo que demuestran nuestros estudios y nuestros técnicos es que a 125 kilómetros por hora, ponete para ahí porque no te van a ver Caligari. El micro está técnicamente volcado en situaciones, obviamente, de una mala maniobra. Estamos hablando de maniobra, donde no podemos ver ni la reacción humana ni todo eso. O sea que el micro técnicamente para ustedes, en base a esta prueba, ¿es seguro? En base a este tipo de micro, sí. Este tipo de micro. Vos hiciste la ilusión al tema de los cuatro ejes. Efectivamente, este es un tipo de micro que tiene doble eje, doble eje. Cuatro ejes es más seguridad. Por supuesto que sí. A eso estamos apuntando en la actualidad. Pregunto, ¿hay micro de tres ejes con doble cabina? ¿Con doble piso, sí. Con doble piso, con doble piso. Hay muchos micros de estos, para vos son más inseguros. Claro que sí, el tema es muy simple. Cuando se reparten los pesos en el doble eje delantero, hay otro tipo de ecuación en lo que hace a la sustentabilidad del micro. Entonces... ¿El micro de estos, ponerle cuatro ejes o ponerle dos, la diferencia es muy grande? Ponerle tres. Estamos diciendo tres. El de tres a ponerle... Este tiene cuatro. Este tiene cuatro. Pero la normativa... De tres a cuatro. Hay mucha diferencia en plata. Hay diferencia en plata. Yo le aclaro a Chiche que la normativa argentina permite 7200 kilos sobre el eje delantero. Sí. Motivo por el cual un eje solo lo soporta perfectamente. Es decir, acá no se le puede poner más carga que 7200 kilos, por más que tenga dos ejes. Eso es lo que dice la reglamentación argentina. La reglamentación argentina no hicieron esta prueba. No, no, pero me digo con relación al peso. No, no, está bien. Lo que pasa es que la reglamentación... La distribución del peso es muy importante en el micro. ¿Por qué ustedes tienen estudios que dicen que es importante que haya cuatro ejes? Para nosotros sí. Para nosotros es muy importante que se vuelva el sistema... Ahí estamos repitiendo la imagen. La diferencia en plata. Para llegar a los cuatro, independientemente de la normativa, mi gente, sí que yo entiendo. La normativa a veces permite cosas que después la razonabilidad y la seguridad de los pasajeros hay que modificar la normativa. Es mucha la diferencia. ¿Cuánto vale un micro de esto realmente? Un coche completo está alrededor de 650 mil pesos. ¿650 mil pesos? Depende de la configuración, ahí es una pequeña variación. ¿650 mil pesos son concretamente 200 mil dólares? Un poquito más. Un poquito más. 230 mil dólares. 230 mil dólares. La reglamentación, nosotros vamos a seguir discutiendo hoy a veces esto mañana porque son muchos los detalles técnicos que faltan. Y va a haber mucha polémica en torno a esto porque lo que tenemos que hacer es ahora el de un piso. A ver qué tipo de seguridad tiene. ¿Para usted es más seguro el otro? Sí. ¿Es más seguro? Sí, a nosotros... O sea que necesitaría un desplazamiento. Es otro tipo de conducción. Es otro tipo de desplazamiento. Es otro tipo de desplazamiento, al ser para las cuestiones climáticas, tiene otro tipo de manejo, aquel micro que se encuentra allá, que es un micro convencional, a este que es dos piso. Pero yo quiero aclarar una cosa. La gran mayoría del parque automotor ahora es doble piso. Doble piso. Está en doble cabina y le damos doble piso. Doble piso. Y los modernos, los nuevos, el nuevo nuevo, ya casi no se hacen doble eje. Doble eje de la pieza. O sea, que lo que tiene es un equis de acuerdo a la normativa. Sí. Acá el tema de los dobles, de los dobles, ¿cómo se dice? Yo quiero hacer una aclaración. Sí. Los nuevos se hacen con doble, con eje simple delantero. Pero todas las discusiones nos vamos a tener que seguir. No, no, no. Pero esto es muy importante. Cambiando el ancho de los neumáticos. ¿No son esos neumáticos que usan? Más neumáticos, más ancho. Ahora hay que modificar muchas cosas. Mañana vamos a seguirlo porque no tenemos más tiempo. Queremos agradecerle a Grúas Paolini, Ciencia y Tecnología en el Movimiento de Cargas, por haber puesto a nuestra disposición las grúas del personal técnico necesario. Y obviamente un saludo a mi amigo Horacio Paolini. También a la gente de Ingeniería Agerse, que se han roto el alma para hacer esta base. A todos los que han colaborado, a ustedes, gracias por la visita. Ahora nosotros hemos podido empezar esta prueba. Esto es el comienzo. Lo que tenemos ahora nosotros es todavía el otro piso. El otro, el de un piso que según Caligari, de la UTA, los trabajadores, es más seguro. La primera parte de esta prueba hoy ya está terminada correctamente. O sea que nosotros ya ahora, en este momento, hemos terminado la primera parte de la prueba. Hemos logrado el objetivo. El micro ha volcado a una determinada velocidad que es excesiva, pero que desgraciadamente es parte de la realidad. A 90 kilómetros por hora, ustedes vieron que nosotros desarrollamos una presión de toneladas, de importante presión de toneladas, y el micro siguió como si nada pasara. Estábamos reproduciendo técnicamente ese tipo de situación. A 100 kilómetros empezó de un poquito ahí a tambalear a 105. Cuando llegamos, no llegamos a volcarlo. A 125 kilómetros por hora, el micro no tenía alternativa y empezó frente a la presión. Que se le ejerció de acuerdo a lo que las especificaciones técnicas nos presentaron. A esta misma presión, a esta, exactamente a esta presión, ejercida en parejo, como ustedes ven acá. Ahora, el micro tumbó, técnicamente tumbó, porque se ejercieron la presión necesaria equivalente a 125 kilómetros por hora. Esto es muy importante. 60 kilómetros de viento en una curva, en una curva de 60 grados. Esa es la situación que se estimuló. Así que, mañana va a pasar lo mismo. Mañana, obviamente, ya vamos a tener un programa con la estructura normal de Impacto Chiche, que, sin ninguna duda, no es solamente este tipo de pruebas, pese a que es parte de la forma en que nosotros entendemos que debe hacerse el periodismo. Con servicio y para que a ustedes les sirva. Pueden pasar también un rato agradable. Es divertido a veces las cosas que tenemos que hacer. Pero, a veces, también tenemos que jugar, extremar la realidad para poder llegar a este tipo de experiencias necesarias. ¿Correcto? Esto es un esfuerzo que hizo todo el canal. No lo hicimos solo en Impacto Chiche. Lo hizo todo el canal 9. Todos han trabajado. Ustedes ven el entusiasmo de toda esta gente. Son, prácticamente, las 12 menos 25 de la noche. Está todo el mundo acá firme para realizar esta experiencia. Así que, realmente, nos conmueve que todo el canal se haya movilizado para poder hacer, finalmente, esta experiencia, que es lo que nosotros pretendíamos. Así que, quiero recorrer con ustedes todos, 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 todos los que han colaborado, ¿sí? Todos. Los bomberos, nuestro jefe de seguridad, que es el hombre que nos va señalando. Acá, hasta acá pueden llegar. Va, de acá no pasen. Hasta acá pueden llegar y nos tiene loco a todos y tiene el casco, ¿no? A la gente de emergencias, ¿cómo andan? ¿Alguno de ustedes, médicos o son extra? A ver, porque necesitamos saber si tenemos médicos o no. Bueno, ahí está la gente de Paulini. Ahí no tenemos luz, pero bueno. Doctor, gracias, ¿eh? Gracias a ustedes, a los paramédicos. Gracias, ¿eh? La gente de emergencias que también ha colaborado para que esté todo absolutamente cubierto y previsto. O sea que nada, nada quedó librado al azar ni a la fortuna que podía ser mala o buena. Así que, ¿qué pasa? ¿Cómo? Ah, me había olvidado. Cabildo 2114 que siempre está con nosotros. Recuerde que si usted tiene que vender oro, relojes, alajas antiguas, alajas de colección o relojes antiguos, relojes de marca. Tiene Cabildo 2114 el mejor aliado para que, obviamente, usted tenga una tasación, justo porque tiene tasación internacional para sus productos, para los objetos que usted va a vender. Y de ese modo usted va a obtener más efectivo que lo que está buscando. Así que tenga en cuenta esto a la hora de necesitar efectivo. ¿Tiene que vender oro, alajas antiguas o relojes importantes? En Cabildo 2114 lo esperamos con el mejor precio del mercado. Bueno, nosotros nos estamos despidiendo. Bueno, esto es lo que hemos realizado hoy. Es una manera de mostrarles de algún modo lo que va a ser Impacto Chiche. Impacto Chiche es hacer periodismo real sin demasiadas vueltas, sin demasiadas elaboraciones. Es mostrar las cosas tal cual son. Lo que no es lograr finalmente que usted, además de que en una fama de verdad que va a ser más entretenido probablemente, le sirva. Concretamente, hoy usted sacará sus conclusiones, verá, si el micro que se sube tiene tres ejes, cuatro. Hoy ya tiene algunos motivos más para pensar y de ese modo sacar sus conclusiones. Bueno, estos micros son técnicamente seguros, pero a 125 kilómetros por hora no hay manera de que sean seguros. Acá el tema también tiene que ver con exigencia. Las empresas a veces que lleguen antes o que lleguen después. Obviamente no se agota acá el tema. Mañana nosotros a la noche, después de Bendita TV, nos vamos a encontrar. Muchas gracias por acompañarnos. Chau. Chau. Chau.